Y el presidente de la República, Danilo Medina, entregó este viernes un plantel educativo en la comunidad Hacienda Estrella, en la Victoria, Santo Domingo Norte, con una inversión de 50 millones de pesos. La bendición del acto inaugural estuvo a cargo del sacerdote José Agustín Ortiz, quien aprovechó el escenario para solicitar al mandatario la construcción de otras obras en beneficio de la comunidad. Mientras tanto, el ministro de Educación extendió una invitación a los estudiantes para que asistan a la feria del libro. No hay falta que el padre de familia tenga de dónde ganar el pan de sus hijos. Yo sé que usted es un hombre dedicado totalmente a esto. Lo vemos a diario por su programa que tiene de visita sorpresa. También me ha pedido la reconstrucción o terminación del acuaducto de la zona, nada más llega agua una vez o dos veces al día. Vayan a la feria del libro que ustedes se han llevado para que puedan conocer tanta riqueza que tenemos en el país en términos de libros, textos, también recursos didácticos. Bueno, los residentes de La Victoria agradecieron esta obra. Se muestran satisfechos con los trabajos de la circunvalación de Santo Domingo. ¿Cuánto tardado esta obra, eh? Va a conectar la carretera con la provincia Samana.